Música 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 ¿Qué es lo que tenemos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que te llamas? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tiene bolsa? ¿Tiene bolsa? ¿Tiene bolsa? Si no llevamos igual lo va a hacer a la calle pues si llevamos todo se destruye ¿Tiene bolsa? ¿Tiene bolsa? ¿Tiene bolsa? ¿Tiene bolsa? ¿Tiene bolsa? ¿Tiene bolsa? So, shoutout a los nuevos subscribers y a los que se convocan a couple of times Muchas gracias ¿Tiene bolsa? ¿Tiene bolsa? ¿Tiene bolsa? ¿Tiene bolsa? ¿Tiene bolsa? Bueno, hoy como hace? No, hace frío No, esto es tropa ¿Echito? ¿Cuánta? ¿Cuánta? ¿Unas meses más y... ¿Aquí? No, no hay que dejarme, no hay que dejarme ¿Tiene que hacer? No, no hay que dejarme ¿Tiene que hacer? ¿Tiene que hacer? y todo el agua en las calles tienen un pollo se acaban a ver se acaban los de los estrellas se acaban el agua No, 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 no. Es que... Piensemos que ha venido otra... Sí, dice que viene alguien a recoger, pero al final no han venido a recoger. Membre mía. Está lleno esto para dárselo, pero al final no han venido. Carnes, verduras, todo eso. Es que lo vamos a hacer. Llévatelo otra vez, porque no lo puedo tirar. No, claro. A lo mejor, no sé, como no han podido. Lluvia la ropa ahora. No, nosotros ya no. Bueno, ¿de dónde? O casi ya. Ya en la próxima, también lo que quieren venir a recoger, ya no vienen directamente a casa. Claro, muy difícil para bajar la cosa si luego no viene. No, 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 no. Ine-explain namin, agakal-kal, kasi may nagrequest na ngayon, tapos hindi nakadating bit-bit pa namin. So, yun, diba? So, kukunin nilang sa bahay. Chau se la ropa verde. Chau, mira, venga, chau. No, que tengo manzana. Déjame llevarle tu gana, mira. Le doy ese gana de la ropa, antes que se me vaya. ¿Viene ahora? Creo que va a venir. ya está lleno está lleno está lleno está lleno está bueno yo lo llevo aquí donde la puse ahí en la bolsa no, ya, ya de la lluvia para allá más calidad no las estómis bella es prom Nacional los de ole le entonces las 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!